¡Llegó el descuentazo municipal! Vencido de San Luis, aprovecha el beneficio tributario y administrativo que te da tu municipalidad. 90% de descuento en multas tributarias, 60% de descuento en administros municipales, 90% de descuento en multas administrativas, 0 moras, 0 intereses, 0 gasto. Beneficio tributario y administrativo, tienes oportunidad hasta el 30 de noviembre. ¡Aprovecha esta oportunidad! Municipalidad de San Luis, San Luis Progresa, impuesto predial, cuarta cuota, vencimiento, 30 de noviembre.